La autopista de autovía lo que se hace mucho es ir mirando los coches que no vayan distraídos, utilizando tabletas, teléfonos móviles, leyendo... La fútbol. Todo bien. Todo bien. ¿Qué estás con el Toyota? Vente. Hazte la vuelta de la glorieta, que quiero mirar el Toyota S. ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¿Quién hay detrás? No, solo tengo para ir. Bueno, señor, ¿qué tal? El niño no va bien, ¿eh? Es que es con lo que tenía para traerlo y justo venía. ¿Qué pasa, campeón? Esto tiene que ir atrás, no puede circular delante. Nunca lo llevo así, lo puse porque necesité llevarlo. Baje usted por allí. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene dos años. Esto es un masico, si no puede llegar esta silla. ¿Es un padre usted? Sí, sí. Pues baje y póngalo atrás. Entiendo lo que usted me dice. Sí, sí. Un error mío. Es un error garrafal. Garrafal, sí. Y si es usted su padre, usted tendrá que velar por su hijo. Eso es lo primero. ¿Tiene comprado usted una silla adecuada a la talla y peso? No, no, tengo, tengo. Tengo, tengo. Tiene, pero llevo una que no... Ya, ya, ya. Pero fue la que tenía aquí y no cogí la otra porque se me pasó. ¿Tiene usted un accidente y qué pasa? Ya, ya, ya. No puede ir delante. Tiene que ir siempre atrás. Ahí, por ahí el brazo. Mete el brazo. Mete el brazo por ahí. Así, campeón. Entonces usted quite esta silla. Es masico si este, esto no vale, ¿vale? Vale. Ha hecho una imprudencia muy grave. Gracias a Dios no ha ido más porque no ha ocurrido ningún tipo de accidente. Si no, podríamos estar hablando de unas lesiones graves, sino de fallecidos. Por favor, haga lo que yo le he dicho. Con la imprudencia, lo ha hecho mal. Sí, sí, sí. Y compre la silla adecuada para su talla y peso. No, ya la tengo, ya la tengo. Luego, camisón. ¡Gracias por ver el video!